Desde la organización están ultimando los detalles tanto de las segundas jornadas flamencas el Campo de Gibraltar, zona flamenca por excelencia, que tendrá lugar en el edificio Alcalde Fernando Palma, antiguo opósito en la calle Siglo XX, como del IV Festival Flamenco Campo de Gibraltar que se desarrollará en el Teatro Juan Luis Galiardo. Las tres ediciones anteriores del Festival Flamenco Campo de Gibraltar se celebraron en la ciudad de Algeciras. En 2019 las peñas flamencas de la comarca pusieron en marcha junto con la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y la sección quinta de flamenco del Instituto de Estudios Campo Gibraltareños la primera edición del festival donde se dieron la mano estudiosos, aficionados y artistas, huyendo de localismos y consagrando una visión comarcalista del flamenco como música de élite propia. Para la edición de este año en octubre el Ente Supramunicipal se ha puesto en contacto con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque que coordina la Edil Ana Ruiz, quienes ya se encuentran en el proceso de preparación de las jornadas y del festival que promete un gran elenco de artistas del flamenco.